Mire, brevemente, tú sabes que ya empezando el segundo bloque de nuestro programa, hay que resaltar que fue juramentada como presidenta de México la señora Claudia Sheinbaum, que asume como la primera presidenta del país latino más poblado del mundo, que es México. Y sobre ella decir que nació el 24 de junio del 62 en México, en el seno de una familia judía de origen lituano y búlgaro. Y ha tenido dos matrimonios, uno en el 87, que duró hasta el 2016, con Carlos Imás Jipe, que era miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática. Luego, en el 2023, se casó con Jesús María Tarriba, que es un doctor en ciencias físicas de la Universidad Autónoma de México. Y precisamente en esta universidad desarrolló su vida académica, estudió licenciatura en física, se graduó en el año 1989, posteriormente en el 94 obtuvo el grado de maestra en ingeniería energética, y en el 95 fue la primera mujer en ingresar al doctorado de ingeniería en energía, también en la Universidad Autónoma de México. Posteriormente viajó a California y durante cuatro años, becada por la Universidad Autónoma de México, estudió un doctorado en Lawrence Berkeley Laboratorio, y allí logró graduarse, ¿verdad? Y realizó su investigación relacionada a lo que era el cambio climático. Ya su carrera política le inició precisamente a la Universidad Autónoma de México, siendo estudiante, se involucró en las movilizaciones, por los derechos de los jóvenes, posteriormente formó parte del Partido de la Revolución Democrática, al principio dijimos que estaba casado con uno de los fundadores de este partido, y posteriormente formó parte de lo que fue el gabinete de Manuel López Obrador, como secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal. Hay que decir que antes de ser candidata a la presidencia, ella estuvo, fue la alcaldesa de la Ciudad de México. Ya en esta juramentación, Mili, ya para ir cerrando, que contó con la presencia de varios dignatarios, y que fue realizada entre senadores y diputados, en el Congreso, donde el presidente saliente López Obrador, y la recién juramentada presidente, fueron recibidos en un multitudinario festejo por los legisladores oficialistas, los cuales controlan ambas cámaras. Hay que decir que en su discurso prometió respetar la Constitución de México y desempeñar un papel leal y patrióticamente al cargo. manifestó que por primera vez llega las mujeres a conducir los destinos de la hermosa nación de México. Uno de los invitados más importantes a esta juramentación fue el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. Hay que decir que estuvo presente también nuestro presidente Luis Rodolfo Abinadel, pero también estuvo en representación de los Estados Unidos la primera dama, Jill Biden. dentro de lo que fue el discurso de su promesa a desarrollar durante su gobierno, se comprometió a darle seguimiento a la polémica reciente reforma que está promoviendo, que introdujo López Obrador, que entre otra cosa plantea una reforma judicial, Mili. Esa reforma judicial plantea la elección de los jueces por voto popular. ¿Sería México el primer país del mundo si se aprueba esta reforma en elegir los jueces por voto popular? ¿Qué te parece esa idea? ¿Qué te parece esa idea? Pero también otra de los aspectos que prometió desarrollar en su gobierno fue construir al menos un millón de viviendas y otorgar 450 mil créditos de bajo costo para el mejoramiento de viviendas. También Mili prometió un programa para jóvenes que no cuenten con la seguridad social y que le permitan a través de aportaciones a fondos de vivienda que puedan rentar una vivienda y que luego con el tiempo puedan adquirirla como propia. También prometió dentro de sus discursos que va a mejorar el salario mínimo a los docentes de la educación básica, a los médicos, a las enfermeras, a los soldados y a los marinos de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional. Así que, Mili, esta señora, uno de los grandes ausentes ya para terminar fue el presidente, el presidente no, el rey de España, porque hay una controversia en que la Claudia Shea Van le pidió a España que manifieste una excusa o un perdón por las atrocidades que cometieron los españoles cuando vinieron durante la conquista y entonces esto se lo pidió López Obrador y ella lo reiteró y que como México no recibió ninguna respuesta de España, pues ella no se sintió como con ganas de invitarlo a su juramentación. Y por eso España fue la gran ausente con todo y la relación porque hay una estrecha relación comercial entre España y México, pero la recién juramentada presidenta no se vio como por no recibir esta respuesta que esperaba como no se motivó a invitarlo. ¿Qué te parece, Mili? Bueno, yo me imagino que se siente en este caso la nueva presidenta tiene, está muy bien preparada, tiene muchos conceptos, vamos a decir, muchas ideologías que esperamos que se puedan cumplir y que sean de beneficio bueno para nuestros hermanos mexicanos se puede decir. Así que... Tiene muchos retos también porque mira, México es uno de los países donde la violencia contra la mujer se manifiesta de una forma atroz. Por ejemplo, en ese aspecto, México según las estadísticas mueren 10 mujeres diariamente asesinadas. Pero también está la violencia de la de la delincuencia de la de las de las bandas organizadas de los entonces viene grande reto en lo que tiene que ver con esto también. Por eso mismo digo más ideologías y ideas que no se saben realmente hasta dónde puedan avanzar porque no es tan fácil al menos que haga vamos a decir como como pasó con El Salvador con Mongele verdad que fue una mano dura y firme que hizo y así ha seguido pero a esta nueva presidenta pues si le esperan muchos retos así como tú dices para poder para poder cumplir con lo prometido y cambiando pues un poquito Rafael el tema tenemos que en una iniciativa de gran relevancia para el desarrollo de deportes electrónicos sociales y esports como le llaman ahora en la República Dominicana el ministro de la juventud Carlos Bardez sostuvo una reunión con Yaqui Núñez del Risco Mejía presidente de la Federación de Deportes y Electrónicos y Gustavo Lara quien es senador de la provincia de San Cristóbal y presidente de la Comisión de Deportes del Senado con el objetivo principal de discutir estrategias y acciones que fortalezcan los desarrollos de los e-sports en el país dicho encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Ministerio de la Juventud donde se trataron planes estratégicos para posicionar a la República Dominicana como un hub de deportes electrónicos en la región del Caribe y de Centroamérica Yaqui Núñez del Risco compartió su visión apasionada por el crecimiento de esta disciplina subrayando la importancia de crear un ecosistema sólido que permita a los jóvenes dominicanos competir a nivel internacional por su parte Carlos Varder reafirmó el compromiso del Ministerio de la Juventud en apoyar a los jóvenes en esta y otras de las innovaciones tecnológicas y en sus palabras este dijo nosotros como Ministerio estamos enfocados en la identificación acompañamiento y promoción de jóvenes talentosos durante la reunión Gustavo Larraz subrayó que el deporte no solo es una actividad recreativa sino un motor para el desarrollo social, económico y cultural de nuestro país que pues esto es cierto ¿verdad? y la reunión también contó con la participación de los viceministros Vicente Luis de Peña que es el viceministro técnico y planificación Enrique González que es el viceministro de políticas públicas y Francisco Santiago del viceministro de supervisión y ejecución de programas quienes aportaron sus perspectivas como apoyar el desarrollo pues de los e-sports en el país Bueno Meli cada día se suman más jóvenes a esto de sport aunque a mí aunque a mí me gustan más los deportes Bueno Sí los deportes más de contacto y esa cosa porque estos deportes son electrónicos esto es sport Meli y la cooperativa nacional de maestro CODNAMA anunció cambio en su calendario de evaluaciones a los aspirantes de becas informó que los cambios en el calendario de las evaluaciones para los aspirantes al programa nacional de becas para cursar las carreras universitarias dirigidas a beneficiar a los hijos e hijas de socios las evaluaciones empezarán el 11 de octubre con la región este seguido por la región sureste el martes 15 del mismo medio octubre y los aspirantes de la región sur se evaluarán el 16 de octubre en el caso de los aspirantes de las regiones norte 2 noroeste norte 1 nordeste nordeste 3 y nordeste 1 se evaluarán los días 21 de octubre martes 22 miércoles 23 martes 5 de noviembre miércoles 6 de noviembre y jueves 7 de noviembre respectivamente con relación a las nuevas fechas del calendario para los aspirantes del programa de becas de las regiones de santo domingo 1 y 2 se evaluarán el 12 de noviembre las regiones de santo domingo 3 y 4 recibirán la prueba el jueves 14 de noviembre y santo domingo 5 y 6 se examinarán el lunes 18 de noviembre en el caso de las regiones sureste y nordeste 2 los jóvenes aspirantes recibirán las evaluaciones el miércoles 20 de noviembre estos son los jóvenes que aspiran a una beca de condam se someten a una evaluación mili porque la beca no son otorgadas por carita porque son amigos no tienen que someterse a una evaluación a varias evaluaciones incluso una hasta psicológica el presidente de condam profesor santiago antonio porte dijo que el programa persigue que los hijos de los socios puedan cursar una carrera universitaria con todos los gastos asumidos por la institución eso es como cuando tú haces una casa desde la desde la zapata hasta la pintura final así es esta beca incluye incluye hasta el pasaje para para la universidad agregó que desde el 2008 al 2023 se han destinado dos mil setenta y dos millones de pesos logrando la cobertura total de sus carreras universitarias a cuatro mil setenta y un jóvenes contando en este momento con mil ochocientos ochenta y un egresados en distintas áreas del saber tales como medicina contabilidad odontología ingeniería informática entre otros la única obligación del de los padres y del estudiante es llevarle a la CONNAMA el título de graduado de la del del becado excelente entonces mil y las universidades que con la que la CONNAMA tiene acuerdo para estas becas son la universidad autónoma de santo domingo la universidad tecnológica de santiago UTSA la universidad católica de santo domingo la universidad central del este la universidad Pedro Enríquez Ureña la universidad OIM la universidad católica nordestana la universidad tecnológica del Cibao la universidad evangélica la universidad adventista la odontológica dominicana la católica tecnológica de Barahona Bucateba la universidad ISA la universidad católica del Cibao oriental Uteco la pontificia universidad católica madre maestra la universidad del caribe unicaribe la universidad abierta para adultos UAPA los institutos tecnológicos santo domingo INTED y el instituto tecnológico de las américas y el oyola mil y prácticamente casi todos los los centros de educación superior están incluidos dentro de esta beca de CONNAMA que te parece eso te iba a decir que están casi todos o sea a mí me hubiese gustado verdad cuando estaba en esa edad de universidad pues que me haya salido alguna bequita así que los jóvenes de ahora de verdad deben deben tratar valorar exacto de valorar y pues de aprovechar estas oportunidades mil y hay que decir sobre esa beca de CONNAMA que los los jóvenes asumen un compromiso el primer compromiso es que no pueden cambiarse de carrera tienen que definir a qué carrera van el segundo es que tienen que mantener un nivel de índice determinado porque esta beca incluye la compra de los libros el pasaje para la universidad si tienen que todo todo o sea no hay ninguna preocupación con relación a la universidad entonces si por casualidad de la vida ese joven abandona la beca entonces el padre tiene el compromiso de devolver cada centavo que ha recibido el estudiante de la beca por eso el único compromiso que hay es entregar el título si usted entrega el título está liberado de la deuda ahora si el estudiante sale usted tiene que pagar eso porque previo usted firma un acuerdo un contrato con la CONNAMA que te pare creo que creo que es justo yo creo que es justo porque esas oportunidades que puede que puede aprovechar una persona verdad para que alguien no la vaya a desperdiciar así que bueno por ejemplo cuando yo estaba en la universidad a mí me dieron quise como abandonar y dije no yo voy a terminar cambiar de carrera perdona y yo dije no yo voy a terminar la carrera y cuando termine si quiero tomo otra y realmente si no es lo que yo esperaba pero dio un giro en el que si yo la pues me ha servido de mucho voy a decir me ha servido de mucho no es exactamente pero todo lo que hago tiene que ver con la carrera así que cuando uno dice si voy a darle voy a darle para allá y después en el camino es verdad ahí uno dice bueno no era eso pero está bien uno lo complementa con una maestría abandonamente pero excelente realmente y bueno para concluir de mi parte estuvimos estuvimos en la segunda pues en la segunda rueda de prensa de los premios glamour music awards rd 2024 esta es la tercera edición como sabemos como hemos dicho anteriormente esto va a celebrarse el próximo jueves 10 de octubre en el hotel jara agua y pues en esta segunda rueda de prensa vieron otras noticias aparte que es como lo destacado comunicadores que michael miguel holguín y grace reyes que fueron presentados como los conductores de la tercera edición de estos premios dominí liriano y juder y rosa director y vicepresidenta de la premiación informaron durante la rueda celebrada en el salón anaca una de los de la agua que estamos listos para reconocer lo mejor de la música y la comunicación con la gala llena de esplendor como nos ha caracterizado en las ediciones anteriores estamos muy felices de contar con este año con la profesionalidad de los respetados conductores michael miguel y estamos seguros que con el fantástico desdoble que los caracterizan escenarán de esta noche inolvidable para los premios invitados manifestaron esto los ejecutivos revelaron que en la noche próxima y pues bajo el concepto de tropicalísimo es el escenario en el hotel jaragua que se pondrá de manifiesto un despliegue de ritmo y sabor que incluye las actuaciones musicales de kilito mende feliz cupé ángelo perrone robert liriano crazy k bonny cepeda y k cantina asimismo también se anunció luego de la ceremonia de entrega a los invitados podrán disfrutar de un after party al compás de la música de toño rosario el debut de david k y la orquesta renacer en el merengue bar del referido complejo hotel la producción del esperado vento estará bajo la responsabilidad de rafa de taveras como productor general y de mali romero como productora general de la alfombra roja jano huel mañana como productor técnico de la alfombra y rafa el chandante como productor musical la fotografía recae sobre la fotógrafa texas reinoso y la gastronomía del evento estará en manos del empresario predis sánchez quien es propietario de artura rd los invitados que desfilarán con sus mejores galas de la alfombra serán recibidos por los conductores jessica campos misa el lao gember de medina y willy consagre haciendo este honor al tropicalísimo el encuentro al que se dieron cita representantes de diversos medios de comunicación nominados patrocinadores e invitados especiales culminó con el brindis de los chicharrones de la calle tan así que ya lo saben el jueves que viene van a realizarse la alfombra roja y los premios de amor music vamos a darle seguimiento a esos premios como siempre y finalmente mil y de mi parte manifestar que el ministro de la juventud carlos valdés presentó el posca hablando con el 31 con el número 31 este posca que se denomina el número 31 ese nombre lo adquiere porque él dice que es el funcionario número 31 del estado dominicano y al que le toca dirigir las políticas de gobierno en todo lo que se refiere a la juventud dominicana en esta ocasión esta primera versión de este posca el ministro de la juventud presentó esta primera edición hablando con los jóvenes estudiantes de la universidad católica de santo domingo la iniciativa nace del propio ministro y la idea es continuar estrechando los lazos con los jóvenes desde distintas áreas realizando una conversación interactiva él mismo agradeció a los jóvenes estudiantes por la acogida con relación al posca y básicamente este primer posca fue para hablar sobre las funciones propias del ministerio y tener una vinculación más directa con los jóvenes los jóvenes aprovecharon y lo felicitaron con relación a lo que es la puesta en funcionamiento del ministro del programa Juventud con B de Barrio que es un programa que está desarrollando el ministro donde la gente los jóvenes de los de los barrios exponen sus potencialidades frente al ministro entonces nada buena hora este posca del ministro hablando con el 31 que empezó en la Universidad Católica de Santo Domingo y que entiendo va a llevar a otras casas de estudio pero también que lo va a llevar a otras instituciones a buena hora Meli a buena hora como dice bueno Rafael y hemos llegado para final del programa así que le quiero recordar a todos que nos siguen a través de las redes sociales como Jube Acción Jube Acción RD en Facebook como Cabina 34 Radio y como Entera TRD donde pueden ver las retransmisiones de todos estos programas muchas gracias Rafael por haber estado con nosotros conmigo verdad acompañado aquí muchas gracias a todo el que estuvo presente todo el que verá el programa en otra ocasión te esperamos pronto por aquí Brian que estás ahí verdad que yo sé que estás viendo muchos saludos también a Gisela Ángel y pues a Yocasta Nuestra CEO muchas gracias por todo yo soy Mili Hasbun y nos veremos el próximo jueves con Dios delante bendiciones bye bye